¿Qué, qué, 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 qué es lo que toma mi gente? Aguantiente, Nariño, es el que toma mi gente Que les gusta en todas partes, mi gente está naciente, decías el aguantiente Aguantiente, Nariño, es el que toma mi gente En la fiesta y carnavales su sabor está presente Aguantiente, Nariño, es el que toma mi gente El exceso de alcohol es perjudicial para la salud 29 grados de alcohol